Con todo el gusto de poder mostrarles más testimonios de éxito, más experiencias de vida. Lo del DIF nos tienen que autorizar para poder entrar. Sí, realmente les agradezco que sí me aceptaron. Le dan a uno una carta donde autorizan que trabaje uno y le hacen un examen médico. O sea, lo ayudan para entrar a trabajar porque ellos tienen un acuerdo con la tienda. Nos ayudan a que tan pronto tienen ellos los espacios, nos van dando esa oportunidad, esa grande ventana de oportunidades. Así que, pues, mi agradecimiento sin duda nuevamente a las empresas, a todo mi personal que se compromete todos los días, que busca la forma sí o sí de poder darles el apoyo a las personas que confían en nosotros. Y gracias a, ahora sí al DIF, tenemos algo para más adelantito, espero.